Muchas gracias, señor presidente. ¿Cuándo la Junta de Castilla y León va a comenzar las obras en las carreteras de titularidad autonómica que conectan con Portugal en la provincia de Zamora? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, presidente. Señor Martín Benito, la comunicación transfronteriza con Portugal es capital para la cohesión económica, social y territorial de nuestro país. Y, desde luego, trabajamos en distintas actuaciones, en distintos corredores, algunos de ellos en colaboración con el Gobierno portugués. Y también esperamos y deseamos que el Gobierno de España lo haga también en la parte que le corresponde. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Martín Benito. Señor consejero, la Junta de Castilla y León ha venido sistemáticamente dando la espalda a Portugal. Ello ha contribuido a que las comarcas de la Raya sean las más deprimidas de nuestra comunidad autónoma. Recientemente, la cumbre hispanolusa, celebrada en Guarda, ha apostado por una estrategia de desarrollo transfronterizo. Y, en este caso, las comunicaciones son absolutamente necesarias. Cada palo, que aguante su vela. Cada administración, que haga sus deberes. El Gobierno de España, la autovía a 11 alcañeces. Pero también la Junta de Castilla y León tiene competencias y tiene carreteras que unen con Portugal y que deben coser el territorio. Me voy a referir a dos, porque son las que han salido en la cumbre de Guarda. Una, la que une la Puebla de Sanabria con la frontera en dirección a Braganza por Rionor. Y la otra, la que une y conecta con la IC5 Miranda Dodouro, que debe unir con Zamora a través de Sallago en Vermillo. Mire, la Junta de Castilla y León, a la primera, a la Puebla de Sanabria, Rionor, la ha tenido varias veces en el plan de carreteras. No ha ejecutado absolutamente nada. Y es fundamental. ¿Para qué? Para conectar Braganza con la Puebla, es decir, en este caso, la IP2 con la A52 y con la A66. ¿Beneficiosa para Zamora? Sí, pero beneficiosa y necesaria también para León, que vería así colmada esa aspiración de años de una salida hacia Portugal. Por otro lado, señor consejero, resulta muy necesaria la conexión con Zamora y Miranda Dodouro, a través de lo que yo le comentaba antes, la IC5 portuguesa. Por eso debe hacerse una vía rápida, no solo en Rionor, sino también una vía rápida entre Zamora, o sea, Vermillo, en este caso, y Miranda Dodouro. Y aquí afecta a dos carreteras de titularidad autonómica. Una, la 324, que une la frontera con Moralina de Sayago, y después también otra carretera, que es la Zamora 311, que une Moralina con Vermillo de Sayago. Son absolutamente imprescindibles, señor consejero, estas dos carreteras. Y el desarrollo de la raya no puede continuar más tiempo estancado, más tiempo parado. No puede seguir soportando los reiterados incumplimientos de la Junta de Castilla y León, como el ya mencionado Plan de Carreteras 2008-2020, por no referirlos al anterior, que usted seguramente también conoce. Mire, no se ha ejecutado y está a punto de finalizar. Por eso, señor consejero, es necesario pasar de las palabras a los hechos. Es necesario, en este caso, que la Junta de Castilla y León apueste por el desarrollo transfronterizo. Yo le pido, señor consejero, en sede parlamentaria, que se sumen a la estrategia de desarrollo transfronterizo que ha salido desde la cumbre de guarda. Porque el tiempo pasa, pero pasan también las generaciones y pasa la vida. Y a los que vivimos en las provincias de la raya, a los que habitamos la raya, señor consejero, todo esto, este desarrollo y estas comunicaciones son imprescindibles. ¿Sabe por qué? Porque nos va la vida en ello. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de Fomento y de Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, presidente. Le agradezco al señor Martín Benito su tono y su petición, que es lógica, legítima y razonable. Ya quisiera este consejero tener los recursos suficientes y necesarios para haber ejecutado todas las provisiones del plan de carreteras, como me hubiera gustado el Gobierno de España y todos los gobiernos autonómicos. Lo cierto es que la Junta es cierto que tiene cuatro carreteras en la zona, la 527, la CL 527, la 324, la Zamora 941, la 921 y la 925. A ver, en todas estas carreteras se han desarrollado, se desarrollan y se van a desarrollar numerosas actuaciones, acordes con el bloque de actuaciones prioritarios en materia de carreteras. Mire, en la 527 se han hecho obras por valor de tres millones y medio de euros, refuerzos de firme, refuerzos de pasos a vacunetas, todo tipo de actuaciones en materia de seguridad, reasfaltado la ronda de Fermoselle, intersección con la Zamora 315, tres millones y medio de euros de actuaciones en esa CL 527. En la Zamora 324, que usted también pone de manifiesto la importancia y que es muy importante, efectivamente se han hecho numerosos refuerzos de firme, es una carretera de entre 7 y 9 metros de ancho y se ha construido una glorieta en la intersección que tiene con la 321 o con la 311, un millón 300 mil euros de inversión. La 925, que es la que va de Puebla por Calabor a Braganza, también se han hecho actuaciones con motivo precisamente de las obras del AVE para reponer tramos que habían quedado afectados por la circulación de camiones. Y en la Zamora 921, la famosa carretera de Puebla Sanabria a Río Honor y Río de Honor y a Braganza, sabe que tenemos contratado, está a punto de adjudicarse, la asistencia técnica para adaptar el proyecto por importe de 4,8 millones de euros para su mejora. Contratación de proyecto, realización del proyecto, licitación de obras y obras. Lo que pasa es que es más complejo. Esta frontera de Portugal donde comunica Puebla Sanabria con Braganza, existe dos posibilidades, que es Calabor o Río de Honor. Portugal nos ha pedido que hagamos un estudio para reforzar que el paso adecuado donde hay que hacer la inversión, sobre todo la inversión, el paso fronterizo de Río de Honor, que hay que hacer una infraestructura importante, un puente o un túnel, que tiene que pagar también parte de Portugal. Nos han dicho que determinemos en un estudio informativo y para eso firmamos un protocolo en marzo del año 2019 para determinar que es el paso adecuado de comunicación, que entendemos que es el paso adecuado de comunicación también por la situación de la estación de la AVE en Otero de Sanabria. Ese estudio está a punto de finalizar. En los próximos meses del año 2021 estará ese estudio establecido y se quedará afianzado definitivamente cuál es la solución adecuada y que el paso va a ser la comunicación Puebla-Braganza, va a ser por Río de Honor y Río de Honor, que son dos poblaciones, una en España y otra en Portugal. Y eso determinará la efectividad del paso fronterizo, determinará el convenio con la intervención del gobierno de España para hacer ese paso internacional. En cuanto a la 921, nosotros vamos a hacerla sea como sea y sea cual sea la solución que se adopte. Además, la 921 tiene su base y su significación un corredor más amplio, un corredor que va de León a Braganza, León-La Bañeza, con el arreglo de las 622 en que estamos, la León 110 y la Zamora 110 que va hasta Camarzana de Tera desde La Bañeza y ahí se coge la 52 y ya se toma la 921 para continuar hacia la frontera con Río de Honor y de ahí a Braganza. Todo eso es una inversión de 50 millones de euros que estamos trabajando en los trámites que corresponden y que son insoslayables por el derecho administrativo y por la legislación de carreteras. Por lo tanto, queremos que el compromiso de la Junta de Castilla y León con esas carreteras es insoslayable, adecuado a la capacidad económica que tiene la Junta de Castilla y León y luego junto con los otros compromisos, como es la 11, efectivamente, como usted ha dicho, del gobierno de España, que esperamos que en los próximos presupuestos haya, por fin, una partida suficiente para proyectos y obras en el tramo entre Zamora y Alcañites. Todos a una, a remar para sacar verdaderamente de ese ámbito transforterizo todo el partido necesario para el desarrollo económico y social de la zona. Muchas gracias.